Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, hoy vamos a estar jugando Marvel Snapper, vamos a crear un mazo con las mejores cartas para ver cuántas victorias podemos lograr y al final vamos a estar desbloqueando unas dos cartas misteriosas, así que comenzamos armando nuestras cartas, vamos a comprimirlo con Starlord, Starlord, ponemos Ironheart, Cosmo, vamos con Hulkbuster, Dinosaurio Diabólico, vamos con Chica Ardilla, John Doe, Capitán América, vamos con Groot, ¿cuál más puede ser? Vamos con Spider-Woman, Armor, Amor, vamos con Keyboard, listo chicos, vamos a comenzar buscando partida. Ok, vamos con Dimensión Espejo, Pasamos, no tenemos cartas, Mundo Máquina, cuando juegas una carta aquí, agregue una copia a la mano de tu oponente, vamos con Armor que active el escudo, ¿no? Ok, no tenemos que hacer. Vamos, vamos con el botón. vamos con el botón que nos ha, vamos con el botón, vamos con el botón, vamos con el botón, vamos con capitan américa cual nos lanza? nos lanza armor lanza star lord a ver utilice mas spider woman para que les quite un punto cada uno ok es que no porque tiene escudo y no podemos la poder utilizar vamos a hacer a ver que tal nos va vamos a ver que si que llenas ya cocodrilo la verdad y el ganador es empate bueno empate que tipo se es bloquea en el chubro nos agrega una carta aleatoria vamos con yondu para que le destruya una carta a nuestro oponente negrosha no podemos lancer a negrosha negrosha cuando juegas una carta aquí la destruye vencadores No, 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 no. i need to snap snap oh, reino y esta partida está perdida, gente Adam Warlock ok, tenemos un empate una derrota y nuestra última partida tiene que ser una victoria gente estamos jugando con nuestras mejores cartas ok, comencemos con Capitán América, Groot y Hulk Ironhulk Ironhulk pues, gente, no tenemos una carta un saludo y Gracias por ver el video. Pensemos a Armor para que saque su escudo. Pensemos a Armor para que saque su escudo. Hacemos así la pista en América. Pensemos a Armor. Pensemos a Armor para que saque su escudo. Si no estaba perdido. Vamos a cobrar nuestras recompensas. Y vamos por las cartas misteriosas. ¿Qué nos toca? Tormenta. Pero ya tengo Tormenta. Si no que esta es otra variante. No puedes jugarla después del turno 3. No puedes jugar otras cartas de aquí. Tiene un costo de energía de 1 y de poder tiene 7. Wow. Esta carta está muy buena. Esta carta tiene que estar en nuestro mazo. Vamos a ponerla para jugar en el siguiente video. A ver si tengo dos de Store. Vamos a jugar con esta variante. Quitemos. 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 Quitemos de aquí va. Y dónde está nuestra super carta. De los guardianes de la galaxia. Tenemos que hacer un mazo solo de guardianes de la galaxia. Se nos perdió nuestra carta. Aquí está. Puede ser en... Yo creo que Spider-Woman. Listo chicos. Entonces en el siguiente video vamos a probar esta carta que se ve muy buena. Ya sabes si te gustó el video suscríbete al canal. Dale like. Y nos veremos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!